A 15 días del cuarto informe del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, me quedo con una preocupación entre varias que merece ser puesta sobre la mesa. Y no me refiero en esta ocasión al estado de la economía, es mucho más que eso. Me refiero al maltrecho estado actual de las instituciones, un asunto realmente preocupante. Deme dos minutos y se lo planteo. El escandaloso caso reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como Inegi, que hace unos cuantos días publicó irresponsablemente cifras no comparables sobre el ingreso de los mexicanos más pobres en el país, modificando de un plumazo el estado de la pobreza en México, es solo un caso de un asunto mayor. Y me refiero a la integridad de instituciones relevantes del país que en las últimas décadas habían logrado, en un largo proceso, avanzar quizá poco, pero avanzar al fin y al cabo hacia el cumplimiento de sus objetivos, ganándose la confianza ciudadana. Hace ocho años se promulgó la ley que le concedió autonomía técnica y de gestión a Inegi, precisamente para que la institución no tuviera ninguna sombra de injerencia de la clase política o del gobierno en las cifras que produce, ganando con esto una institución confiable para los ciudadanos. Pues bien, hoy nos estamos enfrentando a una serie de preguntas y dudas que cuestionan la integridad de esa autonomía en una institución toral sobre la producción de información para la toma de decisiones y la evaluación de las políticas públicas. Pero no solo es Inegi, también la propia institución presidencial. Hace unos cuantos días el presidente Peña Nieto pidió perdón por lastimar la investidura presidencial y dañar la confianza en el gobierno con el caso Casablanca, en el que se vio involucrado él y su esposa en un presunto caso de corrupción. De hecho, la semana pasada The Guardian y Univision reeditaron lo que se asoma como el segundo capítulo de la Casa Blanca, ahora con un departamento propiedad de la esposa del presidente, pero cuyos impuestos los paga un amigo empresario, y otro departamento en el mismo edificio en Miami y que usa a la esposa del presidente como si fuera suyo. El problema es que la lista de cuestionamientos a las instituciones continúa. Por ejemplo, dudas similares sobre la independencia hacia las élites políticas han crecido en el nuevo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocidos como INAI, un organismo fundamental para los ciudadanos en materia de información pública. No me extiendo más, pero las fortalezas que ganaron ciertas instituciones en las últimas dos décadas, incluyendo algunas con autonomía del Ejecutivo, están siendo cuestionadas en su independencia de los intereses políticos, en la transparencia de su gestión y, por lo tanto, en la confianza que deberían generar en la ciudadanía. Hay una institucionalidad maltrecha, que va desde Los Pinos, reconocida por el propio presidente, pero que pasa por el INEGI, por el INEGI, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el Infonavit, por la Sociedad Hipotecaria Federal, etc., producto de intereses políticos. Déjeme se lo pongo de esta manera. Siguiendo a Robinson y a Semoglu, la calidad de las instituciones y de los liderazgos políticos determinan el fracaso o la prosperidad de una economía de un país. Hoy estamos frente a esa disyuntiva y me temo que cualquier retroceso en la construcción de instituciones para una sociedad abierta e inclusiva nos llevará al fracaso. Así que es tiempo de hacer un alto si se toma este asunto en serio. Aquí nos volveremos a encontrar.